Miento cuando digo que no te he extrañado Que tu ausencia no lastima mi presente Que no echo de menos las conversaciones Las tardes de lluvia y el café caliente Miento cuando digo que no pienso en ti Porque siguen vivos todos los recuerdos Era de esperarse lo que estoy sintiendo Nunca he tenido ojos para nadie Eres tan vital o más que el mismo aire No puedo engañar a mi corazón La única verdad es que te amo sin tu amor No sé quién soy Y me cuesta seguir sin la tibieza de tu cuerpo al despertar Regresa ya No puedo evitar sentirme así Pero tengo la fe de que también me necesites junto a ti Y sientas esas mismas ganas de besarnos una y otra vez Porque un día más sin ti no aguantaré Porque siguen vivos todos los recuerdos Era de esperarse lo que estoy sintiendo Nunca he tenido ojos para nadie Nunca he tenido ojos para nadie Tu cuerpo al despertar Tu cuerpo al despertar Regresa ya No puedo evitar sentirme así Pero tengo la fe de que también me necesites junto a ti Pero tengo la fe de que también me necesites junto a ti Y sientas esas mismas ganas de besarnos una y otra vez Porque un día más sin ti no aguantaré No puedo evitar sentirme así No puedo evitar sentirme así No puedo evitar sentirme así Gracias.